Música Hey como están? Bienvenidos a una aventura de anime a bordo del Thousand Sunny Nos enteramos que aquí en Ciudad de México había un restaurante inspirado en One Piece Anime famosísimo con muchísimos capítulos, más de mil capítulos tiene de este anime Así que vamos a conocer Hachi Lo más probable es que tú ya conozcas One Piece Y si no lo conoces te cuento un poquito Este anime es uno de los más largos de todos los tiempos Y recientemente salió el live action de parte de Netflix Con el cual todavía agarró más fama porque ya era famosísimo Su impacto en la cultura es muchísimo Tan grande que al día de hoy tiene un restaurante inspirado en él aquí en Ciudad de México Vamos a conocer Hachi Hachi se encuentra en la Ciudad de México Más precisamente en la calle Tears de la colonia Ansures Justamente aquí Aquí en Hachi puedes contar con varios sombreros Tengo aquí el de Luffy Su si tiene el de Chopper Por ahí también vi que alguien tenía el de Trafalgar Law Y la ambientación del lugar también está padre Tiene referencia al mundo de One Piece Aquí tenemos los carteles de Se Busca Podemos ver los personajes buscados También tenemos los lentes de Do Flamingo ¿Cómo veo su? Algo curioso A ver, presta Pecan más, pecan más a ti E incluso tenemos a Karu aquí con nosotros Las puertas del baño se ven bastante cool Vamos a conocer el baño Los pecos están muy buenos Están Monkey y Luffy Y Nami Y para diferenciar el baño de hombre y mujer Tenemos el póster de Boa Hancock y de Luffy En cuestión de ambientación La verdad el lugar creo que lo hace bastante bien Las puertas del baño Los pósters Las ventanas Me está gustando Ahorita vemos que tal la comida Aunque One Piece tiene más de mil capítulos Y no se ha acabado en el año 2024 Su plano original era solamente durar 5 años Es decir, en el 2002 iban a llegar al final De hecho ya tenía pensado el final La historia dio para más Siguió Y al día de hoy Todavía no ha concluido la aventura de los piratas sombrero de pan Aunque One Piece tiene muchísimos capítulos No está ni un poquito cerca del anime más largo de toda la historia Se encuentra actualmente en el lugar 16 Casi alcanzando a Detective Conan Pero el primer lugar se lo lleva Sasae-san Con más de 8100 capítulos Si One Piece quiere llegar al top 10 Tendría que tener más de 1428 capítulos Que son los que tiene Hoka Hoka Kazoku Anime el cual tiene actualmente el décimo lugar En la lista de los animes más largos de la historia Susy pidió la hamburguesa Borsalino Que tiene arrachera molida Piña, queso, tuizo y jamón Son muy buenos ¿Se está muy buenos? Sí Sí Chis pidió unos chilaquiles Dachman Que son chilaquiles rellenos de chicharrón prensado Como podemos ver el que está adentro Qué rico Qué rico, está muy bueno Están muy calientes esos animes Pero están muy buenos Sube pidió un onigiri Que es un agua mineral de manzana Piña, té, butterfly Y pelas explosivas de manzana Solamente hemos visto una, ¿no? Creo que hay varias abajo Está acidito Sabe como una limonada Está rico Sabe como limonada, ¿no? Como limonada, pero con macífico, ¿no? Una limonada más ácida todavía Está rica, está fresca Está muy fresca Chase pidió un boa hancock Que es una tizana de grosela, frutos rojos, agua mineral y jellies de líquido Tiene en una copa Nos mencionaron que hay que revolverlo para que sepa mejor ¿Está rico? Se ve como frutos rojos Una bebida frutos rojos, está muy rica Está dulce Esta está dulce Está rica Yo esta Sí Pedimos la comida de emergencia Que es una crepa de avellana Fresas Y además le agregamos queso crema extra Calense, tienen aquí la espada A ver, con la boca No, no me la voy a poner en la boca La voy a agavear toda Y no es mía Está bien cool la espada Tiene tres, ¿no? Esta cual es? La principal Ah, tiene varias a lo largo de toda la misma Está pesada y todo Sí, está pesadita Que no la va a ver Sí, podría, ¿no? Pero no la va a ver Está bien padre Hachi es un restaurante nuevo Y la verdad ha pegado muchísimo Ha tenido mucho éxito Por el mismo éxito La comida a veces tarda un poquito en prepararse Pero vale la pena Actualmente están buscando personal Probablemente en un futuro El tiempo de espera va a ser menor La verdad la comida nos gustó mucho Así que si vienen Tengan paciencia Vale la pena esperar la comida Es momento de despedirnos de Hachi Muchas gracias por acompañarnos en un video más Espero que les haya gustado mucho Si son fan de One Piece Tienen que venir Tienen que conocer este lugar A mí me gustó mucho Y si te gustó el video Tanto como a mí este lugar No olvides dejar tu like Dejar en los comentarios ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Y por qué? Y suscribirte Activando la campanita Para enterarte De todas las aventuras que tenemos para ti Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!